Te invito a mi fiesta del verano, travesti cubano Te invito a mi fiesta del verano, travesti cubano Tus tetas son de Barcelona Tu coño hecho en Balalona Tus labios de Silvino Estás hecha de lego, de fiestas de lego Viniste buscando la fiesta y te has metido en toda la gresca Haces tu ronda por los bares y vertederos Por los servicios de caballeros, llenando el moledero Te han marcado la cara con el filo de la navaja ¿Estás cansado de que te den por el culo? Vas a intentar dejar este chulo Te invito a mi fiesta del verano, travesti cubano Te invito a mi fiesta del verano, travesti cubano Tus padres todo lo han pagado De Cuba salió un joven amanerado, no se imagina lo que has cambiado Un pisito has alquilado Y a la costa te has marchado De Coco en una discoteca Después aprovechas y que te la metas Nunca vienen mal unas pelas En la escetición no te quieren hacer la cera ¿Descubrieron que mujer? No eras un hijo con dinero, has encontrado Tan rechorados, fieles, piso Menudo regalos Te invito a mi fiesta del verano, travesti cubano Te invito a mi fiesta del verano, te invito a mi fiesta del verano, travesti cubano Lo que es 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 lo que Te invito Estoy siendo literalmente devorado por unos leotardos Te invito a mi fiesta del verano Te invito Te invito a mi fiesta del verano Trabesci Cubano Trabesci